O'Higgins Zona 2 y School Argentina Zona 1 fueron los dos mejores equipos de la etapa preliminar del campeonato clausura de futsal en la rama femenina. Ambos ganaron en sus cinco presentaciones. Un escalón por debajo quedó O'Higgins Celeste, primero en la Zona 3, con nueve puntos. En la jornada de hoy parten rumbo a Comodoro Rivadavia, el primer elenco de camioneros para disputar ante Jorge Newbery su último partido del torneo federal BD Fútbol, ya que quedó sin chances matemáticas de avanzar a la siguiente instancia buscando el ascenso a Federal A.